Para el vídeo de hoy veremos cómo crear unos wallpapers para el teléfono. Tenemos algunos dispositivos que los usaremos como ejemplos y también veremos algunos puntos que podríamos tomar en cuenta para que esos fondos de pantalla se vean aún mejor. Este es un tutorial corto pero muy interesante. Ilustremos. Lo primero que tendremos que hacer, no importa el dispositivo que tengamos, puede ser Samsung, puede ser un iPhone, tal vez una tableta, no importa el dispositivo. Pero lo primero que haremos será ver el tamaño que necesitamos para que el fondo quede perfecto. Por ello, abrimos nuestro navegador y buscamos el modelo del dispositivo y agregamos también características. Por ejemplo, si tenemos un iPhone 12, ponemos iPhone 12 características o Samsung S10 características y así por el estilo. Abrimos una página, buscamos la sección pantalla y aquí nos darán los píxeles exactos que tiene la pantalla de ese dispositivo. En el caso del iPhone 12 dice que tiene una resolución de 2532 por 1170 píxeles. O en el caso del Samsung S10 menciona que tiene 140.000 por 3040 píxeles. Esta es la información que necesitamos para crear el fondo para nuestros teléfonos. Con los números que conseguimos antes, los pondremos en nuestra mesa de trabajo. Como te he comentado antes, yo personalmente prefiero trabajar los fondos en Photoshop. Pero sea que lo hagamos en Photoshop o en Illustrator, estos números los vamos a necesitar y los vamos a poner aquí. En anchura pondremos el número más pequeño, es decir, la cifra menor de estos dos números. En el caso del iPhone 12, entre 2532 y 1170, la cantidad menor sería 1170. Y este número pues lo ponemos en anchura. Y en el caso del Samsung sería 1440. Y en altura pues ya pondríamos el otro número. Y con esto podemos crear nuestra mesa de trabajo. Ahora, si tú trabajas tus fondos desde Illustrator y ya tienes una ilustración terminada pero con otras medidas, no hay problema, podemos adaptarlo para nuestro teléfono. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún contenido nuevo de Illustrator. Así que, dale al botón de suscribirse. Entonces, con nuestra ilustración abierta, podemos ir a este icono que dice herramienta mesa de trabajo. O también podemos presionar en Shift más la tecla O. Y aquí arriba tenemos la anchura y la altura. Y desactivamos esta opción. Y presionamos Escape para salir. Desbloqueamos todas las capas. Presionamos Ctrl A y lo agrandamos al tamaño que nosotros queramos. Pero, como te comenté, pues yo prefiero hacer todo esto en Photoshop. Que de hecho, aquí tienes un video de cómo trabajar los fondos en Photoshop. Y ahora, lo que nos tocaría hacer será crear el fondo a nuestro gusto. Gracias. Gracias por ver el video. Una de estas sugerencias es que puedes sacar un screenshot a tu pantalla de bloqueo para que cuando hagas el fondo de pantalla tengas en cuenta dónde está la hora, tal vez en dónde se van a ver las notificaciones para que cuando estés trabajando el fondo y quieras agregar detalles, pues puedas tomar esto en cuenta de no cubrir estas partes importantes de la pantalla. Otra sugerencia es que si tu pantalla tiene algún detalle, por ejemplo en el caso del Samsung se ve que tiene un hueco aquí porque ahí es en donde está la cámara, este es un detalle que tú podrías aprovechar para agregar algún detalle interesante. Quizás podríamos agregar unas gotas que rodeen ese círculo, tal vez unas líneas, cosas así para que se vea aún más personalizado tu fondo de pantalla. O si tienes algún iPhone X para adelante, sabes que estos teléfonos tienen esta parte de aquí que se llama notch y si creamos un fondo de pantalla muy colorido, haremos que ese notch se note mucho. Entonces, cuando trabajemos el fondo con estos teléfonos, podríamos hacer que la parte de arriba tenga un color oscuro para que se una muy bien con ese notch y verás que al final le dará un resultado súper natural. Y ya cuando termines de trabajar estos fondos, pues simplemente te pasas esta imagen a tu teléfono y ya lo puedes usar como fondo de pantalla. Con estos puntos que hemos visto hasta ahora, mírate estos ejemplos de fondos de pantalla para algunos dispositivos que hemos hecho que seguro te ayudarán a darte una mejor idea para tus propios fondos de pantalla. Gracias por ver el video. ¿Verdad que se ven increíbles? Déjanos aquí abajo tu comentario sobre cuál de estos es tu favorito. Tienes todos estos wallpapers en nuestra página de Patreon por si te gustaría descargarlas y usarlas para tu teléfono. El link te lo dejamos en la descripción de este video. Y acá tienes más videos para que sigas viendo más de nuestro contenido. No olvides suscribirte a este canal y gracias por ver el video hasta el final. Espero que te encuentres muy bien. Soy de Ilustrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!